¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Mi nación que luchando rompió las cadenas de la esclavitud Es la tierra del Inca que el sol ilumina porque Dios lo manda Y es que Dios a la gloria le cambió de nombre y le puso Perú Atesoran sus playas la riqueza pesquera de mi mar soberano Y en la sierra maravilla la nieve perpetua es bandera de paz La montaña en sus venas guardaba el petróleo de nuestro mañana Y la tierra serrana nos da manos llenas el acero y el pan Y se llama Perú Con P de patria La E del ejemplo La R del rifle La U de la unión Yo me llamo Perú Tú es mi raza peruana Con la sangre y el alma Pinto los colores de mi pan Yo también me llamo Perú Con P de patria La E del ejemplo La R del rifle La U de la unión Yo me llamo Perú Tú es mi raza peruana Con la sangre y el alma Pinto los colores de mi pan Y se llama Perú Con P de patria La E del ejemplo La R del rifle La U de la unión Yo me llamo Perú Tú es mi raza peruana Con la sangre y el alma Pinto los colores de mi pan Yo también me llamo Perú Con P de patria La E del ejemplo La R del rifle La U de la unión Yo me llamo Perú Tú es mi raza peruana Con la sangre y el alma Pinto los colores de mi pan Y se llama Perú Barrio bajo pontino De locas bosedades Barrio mío de Perú De Perú De poetas y cantores De pintores al pastel Guapos bebedores Barrio bajo pontino De locas bosedades De Perú De Perú De Perú De Perú De la condesa De regia comilona De santos y de sorpresa De San Cristo Balacruz Cabrera y cantagario Del hogar con mucha luz De María Eugenia Callo De Vilera el Fontero De baños piedra lisa De Chulo Guaratero Y de campanas a misa Viejo barrio de Belonio De juerga y sana alegría De los alegres casorios Y de la fiesta bravía Viejo barrio de Belonio De juerga y sana alegría De los alegres casorios Y de la fiesta bravía Barrio de Mocedades Que ya no volverán De morenas delgades Que nunca te olvidarán Con esta humilde canción Viejo barrio querido Este humilde cantor Te entrega su corazón Barrio de Mocedades Que ya no volverán De morenas delgades Que nunca te olvidarán Con esta humilde canción Viejo barrio querido Este humilde cantor Te entrega su corazón De Malambo La Leona Pedregal La Condesa De Regia Comilona De Santos Y de Sorpresa De San Cristo Balacruz Cabrera Y cantagario Del hogar con mucha luz De María Eugenia Callo De Vilera el Fontero De Baños Piedra lisa De Negra Guarapero Y de Campana San Misa Viejo barrio De Velorio De Juerga y San Alegría De los alegres casorios Y de la fiesta Bravías Viejo barrio De Velorio De Juerga y San Alegría De los alegres casorios Y de la fiesta Bravías 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 Con el permiso de todos voy a cantarte a mi alianza Que yo nací en la victoria Y alianza alima es mi gloria Y alianza alima es mi gloria Y alianza alima, alianza alima, alianza alima Y alianza juegan matutes y alegran los corazones Esto es distinto a mi gente Viva la gente morena Viva mi gente morena Alianza alima, alianza alima, alianza alima, alianza alima Y los muchachos de ahora encuentran la inspiración De los maestros de antaño Tradición de muchos años Tradición de muchos años Alianza alima, alianza alima, alianza alima, alianza alima, alianza alima Mi compa y 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 de victoria formamos la marcatoria de la zona posterior lo mejor de lo mejor ¡Arriba alianza! 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 Gracias por ver el video.